Pues sobre todo es un premio a un entrenador que ha entrenado siempre a equipos que peleaban por otros premios y esto demuestra que hay más entrenadores de este tipo también, que con buenas plantillas pueden hacer grandes cosas también. Y es un premio para todos nosotros entrenadores que estamos currando en teoría en equipos pequeños.